¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de maravilla, que todos todavía se estén cuidando como debe de ser, echándole ganas a la vida y pues... Y más que nada espero que todos los que están siguiéndome, toda la gente del mundo más que nada, pues esté manteniendo sus normas de sanidad, de seguridad y todo eso justamente para evitar la propagación de todo lo que está pasando en esta situación. En este año tan complicado para muchas personas y por ello pues debemos de entender y cuidar muchísimo a los nuestros, a nosotros mismos y pues a la gente que nos rodea más que nada, ¿no? Pues bueno, yo estoy aquí, ya adornamos, ya está adornadito el árbol de alevidad, ya está saliendo mi trabajo de nuevo y pues por ello es que estoy aquí frente a la cámara hablando como... Y nada, estoy aquí porque pues quiero empezar otra vez a subir video, contenidos y todo eso, no he estado haciendo muchísimas sesiones y todo eso por lo mismo de la contingencia, por lo mismo de que se complicó muchísimo esto, pero pues aquí andamos echándole ganas como debe de ser y cada que se pueda pues aquí voy a estar frente a ustedes, frente a la pantalla más bien, diciéndoles, ¿no? Yo como hago el trabajo de la fotografía, yo como hago las cosas de la fotografía y cosillas así, ¿no? Pues bueno, en este momento vamos a cortar y que entre intro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este, entonces ya después del intro, ya después de toda esta dinámica, pues ya sé que se extrañaba muchísimo, pues vamos a hacer esto lo más rápido posible, ahorita ya adelanté muchísimas fotos, ya elegí qué fotos vamos a querer y qué fotos no vamos a querer. Ahorita estoy en esta etapa, estoy en la mitad, digamos que de la sesión que se hizo allá en Arco del Triunfo, en Tepozo Plan, la verdad un bonito lugar como pueden observar, tenemos tomas algo pequeñas, algo hechas al momento, la verdad me quedé encantado, yo quedé encantado con este lugar, esto no. Pues estos arcos grandísimos están hermosos y todavía hay como que una barrancota de este lado más adelantito, en esta parte de aquí. Se pasa que todavía estoy en la selección, en el proceso de selección de las fotos, así que todavía me falta un poquito más de trabajo por hacer. Y bueno, sí, me falta, apenas estamos en la primera etapa de todo esto que conlleva la edición, al menos en mi lado. Porque sé que cada fotógrafo tiene su manera de trabajarlo, pero yo lo hago así para justamente tener orden, ir paso por paso para ir generando las ideas y toda la onda. Pues esta es una sesión de una quinceañera y pues como pueden ver, pues las fotos tan bonitas, al menos en lo personal, son funcionales para lo que la modelo o en este caso la quinceañera y su mamá, pues es lo que buscaban, ¿no? Vamos a, voy a dejar de hablar, así que vamos a lo que nos interesa. Vamos a, esta será la primera parte, vamos a seleccionar las fotos que no queremos y las vamos a mandar a volar. Y cuando esté todo eso listo, empezamos con lo que es el revelado, ¿vale? ¡Gracias! 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 Ok, ok, aquí hay que pausarle un tantito, solo para darles un pequeño consejo para cuando vayan a hacer una fotografía grupal, en este caso, pues tenemos a cinco personas, son los primos, la tía y pues la quinceañera, ¿no? En este lado tenemos a una persona que está entrecerrando los ojos, eso está mal. Tengan en consideración ese tipo de cosas, también que no les estorbe el rostro a ninguno de los personajes, de las personas que están ahí. Y pues como el lugar era muy pequeño, pues este era el espacio que teníamos para hacer la toma en ese lugar, justamente porque querían que se tomara el paisaje de acá y todo lo demás atrás, ¿ok? Porque, por ejemplo, se me pasó una fotografía donde la quinceañera también cerró los ojos y la otra donde una de las primas estaba tapándose completamente la cara y pues esas se descartan cuando son grupales. Procuren que todos los ojos estén abiertos, que nada les tape en la cara a las personas y que todo lo más limpio, lo más libre posible en cada una de las tomas, en las caras, en los rostros, etc. Ahora sí, podemos continuar. Pues bueno, entonces en este caso, pues vamos a hacer la, en esta segunda parte, vamos a hacer lo que es el revelado. La, una fotografía en sí, justamente para no llevarnos todo, tanto tiempo en cada una de ellas, debido a que sí es un proceso largo en ocasiones. Bueno, en este caso, pues lo que vamos a hacer es el revelado de fotografías. Lo voy a, voy a hacerlo en una y ya, las demás, pues no voy a hacer tanto como que tanto rollo para que este video no se haga tan largo, debido a que en algunas hay que cambiar algunas, Algunos tonos de luces, algunos tonos de color, ya que se haya pasado por acá, que tienen similitudes entre la luz, entre los colores. Es así, se puede hacer como que un copy page en el revelado y pues así se hace más fácil. Pues obviamente tienes que estar revelando la fotografía justamente para que se pueda llegar al resultado que se espera, al resultado que yo quiero. Y pues se pueda entregar un trabajo lo más bonito posible para, en este caso, la cliente, la quinceañera y su mamá, bueno, y su familia en sí, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar con el revelado de esta fotografía, que me gustó mucho, me, me, me pareció bonito. La verdad, estas las vamos a dejar así por aparte, debido a que ahorita no, ahorita todavía no, nos vamos a centrar en esta, ¿va? Nada más, y pues... No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!